Hola, yo recién me escucho porque no me toca a nadie No, no, no me toca a nadie Si, porque estoy diciendo que te ando, no me escucho Si, porque estoy diciendo que no me escucho No, me voy a escuchar Buena, buena, buena Acá, creo que que me escucho mejor... 1, 2, 3 Me cry baby, pero no me cry baby Ya, ¿qué dice? ¿cochaís? Ya, coche ¿Se? Ya, a final, no Like, like, sé que está... ¿Está para el like? Para mí sí ¿Para el like? No, papi, ha entrado bien No, no, mirá, no sé para la búsqueda Ahí tiene sentido No, ¿cómo no? No, pinta la búsqueda Cuando subíamos la pedalera justo, ¿no? Estamos hablando de bichis, ¿verdad? No, no, no es lo mismo, algo nuevo para mí No, no, está bien, está bien Está bien, está bien Está bien diferente, vos Está bien diferente, ¿no? Tengo otro... Estaba hablando Tengo otro fiatito Ya quiero ver Llega Si, si, si Creo que acá es ¿Qué? ¿La hay que hacer? ¿Sí? ¿La hay que hacer? Sí, sí, uno, dos, tres Sí, sí, ahora estoy bien Oh, Yeneme, estás con Yeneme Yeneme es estándar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Polo, 3, 3, 4 Yeneme Yeneme? Ya, Yeneme Otra cosa ¿Sí? ¿1-3? Lame el coche Lame el coche Que le toque un poco si no a la uña Ahí está, está. Tenga la similar Si, si bájense un poco del volumen De aquí ¡Suscríbete! ¡Amm! Ya le di. Jeremy. ¡Entonces! Una propia. ¡Sussé! Una propia. Jeremy. Tiene que estar la segunda voz, ¿no? Una propia Bájate ahí, bájate, bájate ¿El bajo está bien o el bajo? No, el bajo está bien La guitarra de ahí me... ¿No escucho la mierda la guitarra? ¿Sí? Anda, va No, sí Sí, escucha, va A él toca, toca, toca Yo no escucho porque ya me dejaste Claro, a él toca, a él Sí, al bajo, bájale Yo también escucho la guitarra Yo también escucho Una, una, dos La guitarra de ahí me... 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 ¡Gracias! 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 En la ganancia el pedal cuando hablas y tomas el pedal le van a encontrar sabemos que yo no escucho Oye, salíamos en la tocada, mejor, ahí suena mejor, bro. Eddie, al aire, al aire. Al aire, al aire. Al aire, al aire. Oye, si va a tener que bajarse, vamos, que es muy virafónico. Sí, bájense un poco, esto, porque es muy virafónico, hermano. Sí, sí, tenéis que bajarle, ahora sí. ¿Sí? ¿Más abajo? Sí, más, 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 sí. Que salga solo del sonido de la cuerda y no del parlante. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí creo. Ahí, ahí creo, ya, ahí, vamos. Está bien. Ya. Ya, ya. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver!